El Centro de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 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 El Departamento de Vectores va a ser el encargado de llevar a cabo estos trabajos En la administración pasada se hizo un programa para recolectar todas las llantas que luego dejan compañías o organizadoras. ¿Qué piensan hacer en esta administración? ¿Qué piensan hacer en esta administración? ¿Qué piensan hacer en esta administración? Pero sí nos interesa por eso mismo dentro del Comité Integral a empresas porque ellos pues tienen mucho, ocupan muchas llantas, definitivamente son los que más contaminan en cuestión a llantas. Nosotros nos abocaríamos a sacarlas de los hogares, las de los particulares, las empresas, bueno, de ellos tienen los recursos necesarios para poder llevarlas al centro de acopio que se encuentra en otro estado. ¿Harán algún programa ustedes para que las compañías, las empresas se entren a ese programa para evitar que las tiren en cualquier lugar? Sí, definitivamente, definitivamente porque esas llantas en su momento fueron útiles para ellos y les produjeron ganancias en los vehículos que las utilizaron. Así definitivamente deben de tener un recurso destinado para enviar esas llantas al centro de acopio porque realmente aquí en Tihuatán no tenemos un centro de acopio. Vamos, esas llantas son creo que reutilizadas en un producto, así es, entonces corresponde a las empresas particulares hacer todo eso. ¿Habrá mecanismos para vigilar que las empresas cumplen con las posiciones de la Secretaría 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 de la Secretaría? Número 3, así es con los centros de salud porque vamos a llevar a cabo inspecciones a las empresas que cumplan con la normatividad establecida aquí en el estado de Veracruz para evitar precisamente que se brinquen alguna ley o hagan caso omiso de las recomendaciones que como autoridades municipales en estos momentos les estamos haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.